El próximo 27 de octubre nos espera una nueva cita con la solidaridad en la Plaza de Toros de nuestra ciudad, donde está prevista la celebración de un festejo taurino mixto sin picadores a beneficio de la Asociación Síndrome de Down con sede comarcal en Zafra. En el cartel de esta cita figuran un rejoneador y seis banderilleros extremeños que ese día cambiarán la plata por el oro con el único objetivo de apoyar a dicho colectivo. Pues la idea surge, este festival taurino con banderilleros se lleva realizando en Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, en diferentes pueblos, pues aproximadamente seis o siete temporadas. Entonces en Jerez surge porque Juan Carrasco el Bache y yo somos banderilleros de Jerez de los Caballeros de la zona y claro pues para que se hiciese en otro sitio pues bueno solicitamos de hacerlo aquí en Jerez y a beneficio, siempre es a beneficio de algo y en esta ocasión para la Asociación Síndrome de Down de la sede comarcal en Zafra. Pues para mí tú lo has dicho un reto, ¿no? Porque bueno yo soy banderillero y aunque a veces en el campo, bueno pues cojo la muleta y tal, pero claro es una responsabilidad, no es a lo habitual a lo que yo me dedico que es el tercio de banderilla, pero bueno con mucha ilusión, con muchas ganas a tratar de hacerlo lo mejor posible, lógicamente. La Asociación Síndrome de Down con sede en Zafra presta atención a usuarios de toda la zona del suroeste extremeño. Necesitamos los fondos porque en la misma asociación que es de Extremadura, con sede comarcal en Zafra van chicos de todo alrededor, de toda la comarca y necesitamos los fondos para varias actividades que se están realizando y varios servicios, porque ahora con los recortes pues tenemos la cosa un poco más complicada. Entonces me gustaría explicar un poco las actividades que se están llevando a cabo. En principio tienen para niños de 0 a 6 años de atención temprana, algunos van derivados también por el CADE y otros pues lo tienen que pagar sus padres. Luego también a partir de los 6 años va a habilitación funcional, en el que hacen terapias individuales para cada chico, en el que pues tienen psicomotricidad, logopedia y demás. Y luego tenemos un programa de adultos, que en el programa de adultos tenemos varias fases, ¿verdad Beatriz? Sí, en el que tenemos un piso ahora tutelado para que ellos puedan mantener una independencia, en el que ellos están viviendo solos con una monitora y están aprendiendo a hacer todas las actividades. Aparte del piso tienen por la mañana formación para luego poder trabajar, están aprendiendo a hacer currículum y entrevistas y todo eso. Y luego por la tarde de momento tienen un programa también de voluntariado, tienen varios voluntarios en el que les explican informática y tienen un montón de actividades gracias a ellos. Y ahora estamos muy contentos porque nos han concedido el PCPI para operario de reprografía y empezará en noviembre. Así que estamos muy contentos con tener eso para los adultos. Y luego en verano también, tanto para adultos como para niños, se hacen campamentos de verano y se hacen un montón de actividades. Entonces pues en muchos aspectos necesitamos estos recursos y les agradecemos que nos ayuden. Pues hacemos juegos de ajedrez, informática, escribir... Y luego nos comentaba también Beatriz tu hermana que tenéis un montón de actividades a lo largo del día y además convivís en el piso que supongo que os tenéis que hacer también algunas tareas, ¿no? Barremos, fregamos, fregamos los platos, cocino... O sea que aprendéis a hacer absolutamente de todo para, como decía ella, ser cada día más autónomos, ¿verdad? ¿Tú estás satisfecha con tu participación en la asociación? ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy contenta. Y bueno, aunque ahora también le preguntaremos a Juan Carrasco, ¿pero tú qué les dirías ya a todas las personas que nos van a ver por la tele y que nos van a escuchar en la radio para que se animen y participen? ¿Qué les dirías? Chao, un saludo. ¿Para todos ellos ante todo? Para todos. Y que vayan, ¿no? Y que vayan y que disfruten de las corridas de los toros. Varias ganaderías extremeñas han respondido a esta iniciativa solidaria con la donación de los novillos que se lidiarán durante el festejo amenizado por la charanga Los B4. Bueno, pues exactamente. Ese día cambian las etapas por el percal, como en el largo hortaburino se dice. Entonces serán los banderilleros los que harán de matadores. Entonces empezaremos en primer lugar por el rejonador de Zafra, Pablo Ramos, que matará un novillo de Valdamor. Luego sigue el banderillero de Mérida, Miguel Murillo, que matará un novillo de Sánchez Ibarue. Y luego Pepe Elbal, otro de Badajoz, otro banderillero de Badajoz, que matará un novillo donado por Antonio Ferreira. Además, quiero decir también otra cosa, que Pepe Elbal, en su principio de novillero, no creo que si su debut fue aquí en Jerez de los Caballeros, sería una de las primeras mecerradas que toreó Pepe Elbal. Luego Fernando González también, que es de Badajoz, que también lidia un novillo donado por Bernardino Piri. Jesús Márquez, que es de Higuera Real, y va a lidiar un novillo de Guadajira. Seguido por Juan Carrasco del Bache, de Baluengo, que lidera un novillo de Guadajira también, que han cedido dos novillos el ganadero de Guadajira. Y por último, Manuel Martínez Lolin, que lidera un novillo del Torreón. Y esperemos, vamos, que las cosas salgan muy bien y que disfrutemos todo y a ver cómo sale. Pues sí, a las 12 de la mañana se abrirán las taquillas y todo el que quiera pasarse a recoger puede retirar sus entradas. También hemos creado una fila de acero con la cosa de que la persona que no pueda ir y quiera colaborar, pues también lo haga. Los organizadores del evento solicitan el apoyo de toda la ciudadanía. Sí, estamos entrenando un poco, pero bueno, tampoco el fin es, tampoco lo nuestro es decir que vamos a ir allí a... De figuras, ¿no? Exactamente, nosotros, es lo de menos, nosotros vamos a colaborar y lo que esperemos es que la gente nos acompañe, llevemos gente a la plaza y que colabore, que es el fin que nosotros, pues vamos a actuar. Nosotros no vamos a actuar desmatados por decir que vamos a, vamos en plan de figuras ni mucho menos. Pues sí, pues eso es lo fundamental, que la gente nos acompañe y que la gente quiera ir a los toros. Y que, bueno, pues viendo a Beatriz aquí, como ha venido ella a proponer esto y dejando los chavales que tienen allí también en su fundación, pues que la gente sea un día bonito, que nos acompañe y que, bueno, nosotros es lo de menos, lo que hagamos nos hagamos es lo de menos. El fin es colaborar y que la gente nos ayude a sacar esto adelante. ¡Suscríbete al canal!